Salimos desde La Habana hasta Pinar del Río, una ciudad que fue impactada duramente hace poco más de dos meses por un huracán categoría 4, el huracán Ian. Aquí continúan las labores de recuperación, un proceso complejo. Más de 93.000 viviendas fueron afectadas por el evento climatológico. Se han buscado varias alternativas por parte del partido y el gobierno cubano, de las autoridades de la localidad y luego están las iniciativas de entidades como Caudal, el grupo de seguros, reaseguros y servicios financieros que, con el aporte de sus ocho empresas, decidió financiar la compra, construcción y reparación de 15 casas en la provincia más occidental de Cuba. Estaba en muy mal estado, cuando pasa el ciclón, derrumbe total y me vi en la calle prácticamente sin tener donde vivir hasta que, bueno, a través de mis compañeros de trabajo en el SEM me dieron la noticia de que me se había asignado una casita aquí en un pueblecito que estaban trabajando. Una noticia que nos llenó de, más que de satisfacción, de casi, porque realmente no teníamos donde vivir. Y estoy muy contenta, ya ustedes ven como está quedando, que estoy maravillada como está quedando. La mía está en muy mal estado y mucho más pequeña. A partir del paso del huracán, mi vivienda se dio un derrumbe total. Nos quedamos prácticamente sin nada. No está en ejecución todavía, pero está en proyecto. Acá el solar. Los materiales, había una demora con los materiales, pero ya los materiales están y en breves días ya se comienza la vivienda. Mi casa era de madera y sin. Estaba en mal estado. Y cuando el huracán pasó, lo perdimos todo. Cuando llegamos allí, nos fuimos prácticamente sin nada. Y pensábamos que estábamos desamparados, pero no. Gracias al grupo y gracias a la revolución, bueno, nos ha brindado esta oportunidad. Me quedé sin nada y también ahora la empresa me ayudó, me está ayudando con la casa. Somos dos mayores, una niña de 10 años y otro de dos, un niño. Siempre la revolución ayuda, a pesar de los tropiezos que ha habido con los materiales, pero agradecido. Ya están las cosas que faltaban, los módulos y ya están los bañiles, ya están aquí en la zona. Yo prácticamente la casa mía no me la hizo, no tuvo problemas mayores. Yo tengo que salir de ahí porque es zona de inundación, porque cuando yo vivo es zona de inundación, entonces todas las casitas esas pertenecían allí. La mía no es una casa de la puestaría que no tuvo problemas, sí me afectó el techo un poco. Pero bueno, ya yo tengo que salir de ahí porque es zona de inundación, pero todas las casitas que vivían, que estaban alrededor de mí, sí, me afectó todas, que las arrasó todo. Y bueno, ya me dijeron que hacía falta salir de allí porque ya es zona de inundación y ya tuve que aceptar salir de allí. Porque de todas maneras es la única casa que quedaba allí. Y esta que es la que me dieron aquí, bueno, que mira el estado en que está. Hasta ahora los recursos estaban apareciendo porque estaban en crisis, estaban en crisis. Bueno hija, cuando pasó el huracán yo estaba de vuelta un cementerado. Por la mañana cuando regreso, yo vivía ahí, mi casa estaba en el suelo y ya ahí, me detuvo ahí, imagínate. ¿Derrumbe total? Derrumbe total, completo. Y atrás vino los compañeros del partido y me pidieron permiso para ir si la tiajita se podía ir a eso. Y yo se las doné a ellos para que hicieran las casitas. A mi casa me la quieren terminar lo más rápido posible. La tierra hacía ya como 10 años que la tenía. ¿Y no le preocupó entonces donarla para tener personas en lugar? No, no, no. Me sentí orgulloso de donársela a la gente primero ahí que vivían en un lugar muy bajo. Siempre lo cogían en el río. Y como yo estaba en un cementerado, los conocía a todos y venían siempre ahí. Lo que me quedó fue aquel pedacito de átomo. Que tengo los frijolitos y un tomático sembrado. Y entonces el gobierno me dijo que me iba a dar la tiajita más. Acá nos encontramos en el asentamiento José Martí del municipio de San Luis, donde se están construyendo un grupo de viviendas para las personas damnificadas. Tomamos la decisión de financiar un grupo de actividades que se están haciendo acá en la provincia. Fundamentalmente en la construcción y reparación de las casas. Y también, bueno, en el financiamiento de las personas también ayudando a los trabajadores del sistema caudal. Tenemos casi 50 trabajadores con algunas afectaciones. Acá mismo, donde estamos, el sistema empresarial caudal está financiando 8 viviendas. Donde 4 es para, 4 trabajadores nuestros y 4 son para que el gobierno y el partido decidan acá entregárselo a las prioridades, a los vulnerables que tienen ellos aquí en el municipio. Por lo cual ya se ha hecho de forma integrada con ellos. Nosotros tenemos alrededor de 10,5 millones destinados para todos estos fines. Estamos trabajando no solo en este municipio, en varios municipios de Pinar del Río. Y este financiamiento, bueno, ha sido precisamente donado por los trabajadores del sistema caudal antes de repartir las utilidades del sistema. Consideramos que como responsabilidad, digamos, social empresarial que tenemos como grupo, hay que seguir trabajando en este sentido y tratar de ayudar a las comunidades, a los municipios donde están nuestros propios trabajadores. Y creo que es una necesidad imperiosa que el país nos está pidiendo que los sistemas empresariales participen con un financiamiento en función de la mejora de los trabajadores. Y esperemos que, bueno, si el día 28 poder inaugurar acá, de conjunto con el partido, el gobierno, los trabajadores y esas personas, inaugurar un grupo de viviendas acá. Nosotros como sistema de trabajo, todos los viernes estamos viniendo a Pinar del Río, estamos chequeando con el partido y el gobierno. Estamos visitando los afectados también en función, bueno, de ocuparnos y preocuparnos también porque, digamos, tengan sus viviendas, se reparen sus techos. Y en ese sentido es que el grupo empresarial caudal está contribuyendo. Nosotros acá en Pinar del Río estamos financiando 15 viviendas, la construcción de 15 viviendas. La parte nuestra, digamos, que son seis trabajadores que tenemos, que son de Intermar y del ESEN, estamos financiando la compra y, digamos, la construcción de la vivienda. Estamos financiando seis viviendas al gobierno y al partido para los vulnerables, que ya ellos tienen una estrategia con ellos, de entregar a los vulnerables, a los más necesitados de esos territorios. Y acordamos también ayudar en sí a la ONAD y estamos, bueno, financiando también a la ONAD con tres viviendas que son los derrumbes totales que tienen ellos. Y, bueno, ya se revisó con la ONAD, la presidenta de la ONAD acá, de cómo vamos a financiarlo. Y, bueno, porque ellos pertenecen también al sistema del Ministerio de Finanzas y Precios. Nosotros somos atendidos por la Ministra de Finanzas y, bueno, nos vemos como un todo muy unidos en función de que, bueno, sacan la mayoría de los trabajadores lo más beneficiados posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!